Y como esta llegamos, hasta Madrid, España Un cariño grande, para Rolando Silvania ¡Que no se que no se que no se que no va! Escúchame con cariño Si hoy vengo al pie de tu ventana, a perturbar conmigo tu dulce sueño Si hoy vengo al pie de tu ventana, a perturbar conmigo tu dulce sueño Quiero que escuches las quejas que te canto, y no atormentes mi pobre corazón Quiero que escuches las quejas que te canto, y no atormentes mi pobre corazón ¡Suena rico! Un cariño Así lo va Para José y Adelaida Mujer, yo te he jurado desde niño, brindarte mi cariño para siempre Mujer, yo te he jurado desde niño, brindarte mi cariño para siempre Ahora que me siento sumergido, quiero mujer de tu amor a algún alivio Y ahora que me siento sumergido, quiero mujer de tu amor a algún alivio Y ya ser tranqui, no hacerme sufrir tanto, y no enseñar de tu amor la indiferencia Escúchame, Ceci Venga, venga, venga las palmaritas, venga el sol Sí, 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 sí ¡Oiga, comadita! ¡Sanera aguantichita! ¡Sanera aguantichita! ¡Sanera aguantichita! ¡Sanera aguantichita! ¡Sanera aguantichita! Ya que han venido, es para amanecer Si hoy vengo al pie de tu ventana, a perturbar conmigo tu dulce sueño Si hoy vengo al pie de tu ventana, a perturbar conmigo tu dulce sueño Quiero que escuches las quejas que te canto, y no atormentes mi pobre corazón Quiero que escuches las quejas que te canto, y no atormentes mi pobre corazón Un cariño grande, para Antonio Oliva, allí en el carro ¡Aso! Baila, 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 baila conmigo Mujer, yo te he curado desde niño, brindarte mi cariño para siempre Mujer, yo te he curado desde niño, brindarte mi cariño para siempre Ahora que me siento sumergido, quiero mujer de tu amor un alivio Y ahora que me siento sumergido, quiero mujer de tu amor un alivio Debe ser tranquilo, se me sufrir tanto, y no enseñar de tu amor la indiferencia Debe ser tranquilo, se me sufrir tanto, y no enseñar de tu amor la indiferencia Debe ser tranquilo, se me sufrir tanto, y no enseñar de tu amor la indiferencia Debe ser tranquilo, se me sufrir tanto, y no enseñar de tu amor la indiferencia ¡Gracias! ¡Gracias!